El libro del Deuteronomio Esto dice el Señor Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal Si cumple lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios Siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos Vivirás y te multiplicarás El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla Pero si tu corazón se resiste y no obedeces Si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros Yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio Y que, pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra No vivirás muchos años en ella Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra De que les he propuesto la vida o la muerte La bendición o la maldición Elige la vida y vivirás Tú y tu descendencia Amando al Señor tu Dios Escuchando su voz Adhiriéndote a Él Pues en eso está tu vida En el que habiste largos años en la tierra Que el Señor prometió dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto en su sazón Y no se marchita en sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es preciso que el Hijo del Hombre sufra mucho Y sea reprobado por los ancianos Los príncipes de los sacerdotes y los escribas Y que muera y al tercer día resucite Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Pues quien quiera salvar su vida la perderá Pero quien pierda la vida por mí Ese la salvará Porque de qué le sirve al hombre Haber ganado el mundo entero Si se pierde a sí mismo o se destruye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!